Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info El barco se llena y van a esperar el cocinio. El barco se llena y van a esperar el cocinio. El barco se llena y van a esperar el cocinio. El barco se llena y van a esperar el cocinio. El barco se llena y van a esperar el cocinio. El barco se llena y van a esperar el cocinio. El barco se llena y van a esperar el cocinio. El barco se llena y van a esperar el cocinio. El barco se llena y van a esperar el cocinio. El barco se llena y van a esperar el cocinio. El barco se llena y van a esperar el cocinio. El barco se llena y van a esperar el cocinio. El barco se llena y van a esperar el cocinio. El barco se llena y van a esperar el cocinio. El barco se llena y van a esperar el cocinio. El barco se llena y van a esperar el cocinio. El barco se llena y van a esperar el cocinio. El barco se llena y van a esperar el cocinio. El barco se llena y van a esperar el cocinio. El barco se llena y van a esperar el cocinio. El barco se llena y van a esperar el cocinio. ¡Venvenido a México! 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 Hola, amigo, adelante. La ciudad de Guadalajara ¿Quieres comer algo? 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 ¿Vamos a beber tequila para hoy, hermano? Pre-tequila samples on my shot. ¿En que habas algún deito para ti? ¿Estás muy divertido? Te lo recuerdo, y el sodio. Veamos amigos, los alimentos. ¿Lo compras con la comida? Yo lo he ayudado con la comida. Me estaba buscando a un café Seguro que te apague. ¿Verdad? Sonidos de gel. ¡Suscríbete al canal! 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 tequila que bueno de donde quieren ir no 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 Tequila sir, welcome, right simple, we're going to take care of you this time. So you have to drink and do all that bullshit. We're going to take care of you this time. We're going to take care of you this time. We're going to take care of you this time. We're going to take care of you this time. We're going to take care of you this time. We're going to take care of you this time. We're going to take care of you this time. We're going to take care. We're going to take care of you this time. No sé cómo no encuentro tirado. 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 Gracias. 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 Gracias.